Música Ika alala imomega nereire Ika alala imomega nereire Na mo ita nye wa dole wa papa Mamu isho lea uye tetu e dane Música Música Netanere la nikuma we papa Ika nene 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 kwa magi mote Nene 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 kwa magi mote Nene nene wa isho ale mote Ika alala imomega nereire Ika alala imomega nereire Na mo ita nye wa dole wa papa Mamu isho lea uye tetu e dane Música Ika alala imomega nereire Ika alala imomega nereire Ika alala imomega nereire Mamu isho lea uye tetu e dane Música Netanere la nikuma we papa Ika alala imomega nereire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!